Tiene que ver con la alimentación de la gallina. No es que es más caro. No, digo, ¿cuáles son los huevos más caros? Son los huevos que le dan maíz. Exacto. Acá no es caro, acá ¿por qué aumenta el huevo? Exacto. Y acá hay otro debate y otra polémica. Sí. Esto es interesante porque, digamos, se van pasando la pelota. En realidad, los productores, los que pueden acopiar tanto el maíz como la soja, como todos los cereales para darle comer a la gallina, nosotros no podemos acopiar el huevo. Con lo cual, si nosotros tenemos el huevo una semana, hay que rematarlo, porque el huevo no se puede acopiar. En cambio, el otro sí. Pasa, van a precio dólar blue. Entonces, van aumentando día por día el alimento de la gallina y por eso también tiene que sí o sí trasladarse al huevo del consumidor final. O sea, la cadena que están haciendo, y esto es importante, porque la verdad es que yo tengo a lo mejor gente que se está quejando de verdulerías y demás. ¿Por qué aumenta el huevo? Pero van directamente al comerciante, que a lo mejor el comerciante lo pone casi al precio de costo para poder mantener ese cliente llevando huevos. Ahora, no van directamente a los productores de grano, que aumentan todos los días y hacen que después se repercute en el consumidor final. Entonces, la cadena es al revés, no tienen que ir contra el comerciante que está en la calle con la gente. Tienen que empezar por el otro lado, siempre se hacen las cosas al revés. ¿Vos querés decir, Violeta, que los grandes productores venden puertas adentro del país, quieren equiparar el precio de lo que venden a un precio de lo que le puede salir exportar el grano, que le pagan en dólares? Pero supuestamente lo que se vende, se vende todo a dólar oficial. ¿Qué tenemos que ir compitiendo con el Blue? Claro. Violet, hablando de Blue, un poco lo que contaba Sandrita, los famosos huevos azules no son un experimento genético ni nada raro, son los huevos que ponen las gallinas araucanas o mapuches, las famosas gallinas que eran resguardadas por los pueblos mapuches, de Chile, y se empezaron a comercializar en el exterior hace ya 5 o 6 años, pero como decía Viole, no hay diferencia en la calidad nutricional. Viole, dejame decirte una última cosa. ¿Vos sabés por qué la gallina quiere tanto, pero tanto, pero tanto? No, es un chiste, no, no. Está bueno, es una reflexión. ¿Vos sabés por qué la gallina quiere tanto, pero tanto a sus pollitos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les costó...